Amigos de YouTube, te saluda Carlitos Zorríguer, popular en Guay Salsa acá con mi padrino Víctor Angobaldo, desde La Punta de Renate de Yolo con Abilito Rosel Víctor, ¿cómo estamos? Vaya, aquí esperando que sea un rico postaje mientras estamos tomando un poco de aire puro del mar enfócame por favor en el panorama aquí de La Punta, del malecón en la frontera con el Océano Pacífico, la vista de la isla San Andrés ahorita llega la jalea la parihuela la parihuela bueno Víctor, cuéntame un poquito ¿qué te parece este ambiente de aquí en La Punta para el mundo? bueno, definitivamente es una parte del Callao lo más lindo que tenemos y queremos invitarlos cuando vengan a Perú que vengan acá a disfrutar de Yolo los ricos postajes y el rico ambiente que tenemos en nuestro rico Callao vaya, y Abilito Rosel, cuéntame ¿cómo está la gente en España? Abilito, cuéntame, ¿usted radica ahí en España? todo bien, todo bien en España los peruanos en España muy bien lo único que han podido salir de España para Perú pero mucha gente quiere venir a Perú muchos chalacos quieren venir acá a La Punta a disfrutar de lo que es este panorama yo he tenido que salir corriendo pero ya estoy acá pero ya llegó, ya llegó abilito, que todo se espera no se moleste mi primo ya te voy a ver, tranquilo bueno, sí, también a la vez saludar a todo el pueblo del Callao a toda la gente que está en el extranjero radicando pues para sacar adelante a sus familias y don Víctor, usted es mi padrino en YouTube claro, claro ¿tú qué sabes? el primero, patadita así que ten la patadita ¡epa! ¡jajaja! un saludo para el Chimpu ¡algao! ¡gózalo, caminando! ¡gózalo!